Bien, entonces el último círculo es el círculo de Si que la gente le tiene miedo porque hay pura nota con barra, sostenido Pero bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? La primera es Si Mayor, aquí, ya la estudiamos La segunda es Sol Sostenido Menor Miren, en el cuarto traste, barra La tercera es Do Sostenido Menor En el cuarto traste, uno más de Do Menor Y la cuarta es Fa Sostenido Mayor Aquí entonces quedaría así Charrasqueo Debe ser mucha fuerza en su mano Arpegio, Ascendente Descendente Ok, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video